A ver, creo que este mejor trabaja. ¿Cómo se lo están pasando? Buenas noches. Bueno, con esta canción vamos prácticamente a estrenarla con ustedes a ver qué tal les parece. ¿Cómo se llama la canción, hermano? Que no pare. ¿Que no pare la fiesta? Que no pare, seguimos. Que no pare. Que se escuche entonces, que no pare. Que no pare. A ver, un aplauso para ti para que la deje una vez ahí. ¿Vámonos con esto que se dice que no pare? ¿Cómo se llama la canción, hermano? ¿Cómo se llama la canción, hermano? ¿Cómo se llama la canción, hermano? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción, hermano? ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Eso, que nos escuchemos! Es aquí, gente! ¡Como dice, venga! ¡Esa mano arriba! Que no pare el ritmo, vamos más allá Que siga la fiesta, otra copa más grande Que vas a olvidarme eso que más da Que no pare el ritmo, vamos más allá Que sigue a la fiesta, otra copa más Que vas a olvidarme eso que más da Que no parecen las cuentas de una amiga Porque no hay que yo ni a mi padre en esta liga Para estar contigo no sé pa' que está en sí Recuerda cuando tienes río soy yo el que te abriga Es el de México ¡Gracias! Cuando lo heño Gracias, papá Entonces, ¿qué onda? ¿Le paramos o le seguimos? ¡Otra, otra, otra! Un aplauso más para despedir a Kennedy ¿Quieren otra? ¡Otra, otra, otra, otra!